muy buenas tardes aquí voy a hacer un vídeo donde voy a hacer un jugo verde con espinacas y con todos los ingredientes que va a ir aquí muy buenas tardes a todos un fuerte abrazo y todo aquí está mi licuadora y aquí están todos los ingredientes que voy poniendo en mi jugo ok aquí se va a poner tasa y media de agua ok aquí le vamos a poner una manzana verde para que se muela aquí está una manzana verde molida aquí aquí se pone en el bol aquí se va a poner otra taza y media de agua para seguir moliendo lo demás ok aquí está aquí se va a moler una manzana roja aquí ok un pepino verde con cáscara picadito lavadito que todo esto va molido aquí y y y y ah aquí está, aquí lo voy a vaciar en mi bol ahora voy a poner una taza aquí donde voy a moler un bonche de brócoli, aquí ya está lavado, ya está listo aquí le voy a poner cuatro ramitas de apio ya picadito, aquí va molido también, ok todo esto aquí va molido ahora voy a poner un poco de apio Aquí está ya molido. Vuelvo a hacer lo mismo. A vaciarlo a mi bola aquí. Ok. Aquí voy a poner jugo de piña adentro. Aquí voy a poner la espinaca. Aquí está la espinaca que es, compran un paquete de espinaca, lo lavan, lo ponen muy bien y lo ponen aquí a moler. Está lavadito y desinfectado. Aquí está mi espinaca ya molida. La voy a vaciar junto otra vez en lo mismo, en lo mismo, toda la elaboración que se va haciendo es lo mismo, ¿verdad? Todo es lo mismo. Aquí le vamos a poner el otro jugo y luego le vamos a poner, fueron dos tazas de jugo de piña, pero eso lo ponen ustedes a su gusto, ¿ok? Otra taza de agua, aquí voy a moler zanahoria. Son tres zanahorias picadas, molidas, aquí van. Son tres zanahoria. Son tres zanahoria. Son tres zanahoria. aquí le voy a poner lleva dos naranjas peladitas ya listas listas para molerse ok aquí dos naranjas aquí está todo molido aquí lo vamos a poner en el jugo verde aquí está listo ok ahora vamos a moler aquí le puse media taza de agua aquí voy a llenar mi jarra con taza y media aquí le van ustedes poniendo a según lo que vayan a hacer de jugo miren aquí voy a poner aquí compro en la tienda esta cali o cal como se llame para mi jugo verde aquí está aquí se las voy a enseñar miren aquí está esta ya está limpia se parte de esa forma se pone aquí aquí son cuatro hojitas que vienen en un manojito aquí aquí se pone ok así aquí voy a abrirle para poner esta es más dura para molerse pero esta tiene muchas vitaminas es más dura para poner aquí está ya molido todos los ingredientes lo mismo aquí está mi jugo verde ahorita lo voy a menear pero hasta que termine de aquí ahora vamos a agregar de la misma agua una tacita de agua donde va la mitad de una papaya aquí a molerse ok aquí está vamos a agregar de la misma ya está lista mi papaya la voy a pasar al mismo jugo ok ustedes le pueden poner jugo de piña a su gusto como ustedes gusten ahora voy a poner media taza aquí de agua ustedes le van poniendo así como le voy a poner dos plátanos aquí licuados para tener potasio en el cuerpo ok aquí van miren ustedes pueden hacer con el jugo embotellarlo guardarlo en su freezer o tenerlo para el día o para una semana no se hace nada yo tengo tomando este jugo como unos 15 años en el jugo ya están pensando en el jugo boca cuando se hace nada con el jugo abre el jugo no son la unitecto hora el jugo el jugo llilo bueno las Aquí está todo el jugo Como lo hice Y ahorita les voy a mostrar como quedó Si ustedes miran que le hace falta espinaca Y no está muy verde Entonces ponganle más espinaca Aquí les voy a enseñar Como quedó mi jugo verde Muy saludable Para la salud Aquí se menea Todo Entonces Miren como quedó Muy hermoso Muy sabroso Aquí tienen todas las vitaminas Que ustedes gusten Ustedes pueden Si van a hacer mucho más Le ponen cuatro manzanas Le ponen tres pepinos Cuatro plátanos Pueden guardarlos En el freezer Y Llevar para sus trabajos Ahora Vamos a probar el jugo Como quedó Aquí miren aquí está mi jugo Lo voy a disfrutar Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Hago todos los videos Humildemente Con mucho amor Gracias a todos mis suscriptores Gracias a todos los que No se han suscrito Cada día me dan ánimo Para seguir cocinando Muchas gracias Aquí está mi jugo Y lo voy a probar Está delicioso Ustedes pueden ponerle Piña natural Pueden comprar su piña Y todo Entonces muchas gracias Buenas tardes Adiós Y hasta luego Un fuerte abrazo Para todos mis amigas Y amigos Y todo